¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Hoy vamos a hablar sobre cosas sobre este año 7, ya que es la novedad y ya que es lo nuevo, por supuesto, pues vamos a hablar en este vídeo, día 21, sobre el año 7, sobre Demon Veil. Ya sabéis que el día 21, hoy mismo, salen los Technical T-Server, así que no sé si hoy haré directo, pero bueno, podremos jugar la temporada por lo menos la gente de PC, que estarán abiertos los servidores de prueba. La temporada vendrá para, bueno, principios de marzo, lo más seguro, y ese tipo de cosas sobre el año 7 es de lo que vamos a hablar en este vídeo. En una cosa en concreto bastante y bastante importante, como es el tema del crossplay y crossprogression. Para la gente que no sepa, lo primero que hay todo, que es el crossplay y crossprogression, básicamente el crossplay es multiplataforma, que puedas jugar con gente de otra plataforma que no sean de la tuya. Por ejemplo, tú tienes una PS5, tienes una Play 5 y quieres jugar con un colega de la Xbox One, pues puedes hacerlo con el tema del crossplay, ¿vale? Tienes un colega que tiene la Play 3 y tú tienes la Play 4, bueno, no sé si en la Play 3 está el R6, bueno, tú tienes la Play 5, ¿vale? Y tu colega tiene la Play 4 y los dos tenéis el R6, lo que pasa es que no podéis jugarlo a día de hoy porque no es compatible. Bueno, pues con el tema del crossplay sí se podría hacer. El crossplay iba a venir este año, en este caso para consolas, ¿vale? También está el crossplay, muchos de vosotros lo habéis escuchado, el tema de multiplataformas con PC, que la gente de PC pueda jugar con gente de consola, eso en muchos juegos a día de hoy lo hay, como puede ser en Warzone, como puede ser en Fortnite, ese tipo de juegos lo tienen, ¿vale? Pues bueno, eso solo para consolas iba a llegar este año al año 7, ¿vale? Este año a R6 y luego también solo para consolas iba a llegar el crossprogression, que básicamente lo que es solo para consolas, ojo, ¿eh? Pablo, PC, tal, no sé, no, solo para consolas. Crossprogression, ¿qué es el crossprogression? Básicamente, tú tienes una cuenta super chetada en Play 4 y te vas a comprar una Play 5 porque ya la Play 4 tiene muchos años. Pues bueno, con el tema este del crossprogression, si lo tuviese a día de hoy R6, tu cuenta que tienes en PS4 te la puedes pasar a lo que es la PS5. Y sí, eso iba a llegar este año a R6, y de hecho va a llegar, ¿vale? Pero no como se dijo. ¿Por qué? Porque el señor Ubisoft dijo el año pasado, en 2021, finales de 2021, cosa que se estaba preguntando muchísimo, pues Ubisoft salió respondiendo a toda la gente que lo preguntaba porque es lógico, es lógico que mucha gente a día de hoy lo pregunte por cosas, ejemplos como los que os he dado antes, ¿eh? Es un amigo en Play, en Play 4, y quieres jugar con un amigo en Xbox. Eso aumentaría muchísimo a los jugadores en el juego, ¿no? Pues bueno, es una cosa muy importante. Pues Ubisoft dijo que eso iba a llegar para principios del año 7, no, principios de 2022. Ojo con eso, principios de 2022. Creo que no nombraron el año 7, pero sí que dijeron palabras textuales, principios de 2022. Pues bueno, se ha anunciado el año, se ha anunciado la temporada... No, no, primero, se ha anunciado la temporada de Monvail, que va a salir para las primeras semanas de marzo. Pero no viene el Crossplay y el Crop Progression para consolas. Bueno, sí, bueno, anuncian el roadmap. Llegará para la temporada 2, ¿no? No viene para la temporada 2. Bueno, llegará para la temporada 3. Yo creo que tan sinvergüenzas no son. Bueno, pues no llega para la temporada 3. Efectivamente, amigos y amigas, el Crossplay y Crop Progression llega para la temporada 4 de este año 7. Es decir, quedan más, pues si tenéis en cuenta que cada temporada son 3 meses, pues multiplicar 3 por 3 temporadas que quedan. 9 meses, sí, 9 meses. Sí, ¿no? Sí, 9 meses, exactamente. 9 meses para que llegue el Crossplay, Crop Progression, que en teoría iba a llegar para principios de 2022. Bueno, opiniones. Mi opinión, sinceramente, es muy de vendehumos lo que han hecho. ¿Vale? Es muy de vendehumos. No me gusta absolutamente nada. Por cierto, de fondo estaréis viendo un vídeo. Dejadme abajo en los comentarios que pensáis, que opináis igualmente. Pero es muy de vendehumos. Es muy de vendehumos. Tú no puedes salirle a la gente con una cosa tan importante como es el Crossplay entre consolas. Con una cosa tan importante como es el Crossplay entre consolas. No puedes ir saliendo por Twitter, saliendo por tus redes sociales, diciendo que va a salir para principios de 2022 cuando va a salir a finales de 2022. ¿Me explico? Entonces, claro, es muy de... Es muy de XD. A mí, al final, ¿cómo me sudo la polla? Porque yo soy de PC, pero quiero que el juego vaya para arriba. Y esto era la pieza clave. Era algo muy, muy importante para que propulsase a lo que... No sé si es de esa palabra, pero... Despegase otra vez el juego, ¿sabéis? Porque eso iba a atraer a un montón de gente. Bueno, pues ahora Ubisoft lo va a poner... Ojo, porque no lo ha afirmado, porque en el roadmap no está puesto, pero lo van a poner, palabras que ellos han dicho por redes sociales, lo van a poner para la temporada 4. ¿Vale? Para la última temporada de este año siguiente. Quiero aquí, abajo en los comentarios opiniones, qué os parece este movimiento por parte de Ubisoft. A mí me parece muy... Muy XD, muy... No sé, me parece muy de vendehumos. Es que es vendehumos, tío. Es que son mentirosos, son unos mentirosos. No puedes salir con algo tan importante como es el crossplay diciendo que lo vas a meter a inicios de 2022 y lo vas a meter a finales de 2022. Es que eso es mentir. Eso es mentir. Eso es de cara dura, tío. Eso es que la gente se crea algo que no es, tío. Y cuando hacen las cosas bien, yo lo digo. Y sinceramente, este año siguiente me parece la polla. Pero por eso, por ese mínimo detalle tan grande como es el crossplay y crossprogression, literalmente, tío, no sé, mucha gente no va a volver a jugar al juego. No es que no vuelva a jugar al juego, sino que no se motive por jugar al juego. ¿No? Es muy importante, de verdad. Es muy importante el tema del crossplay y crossprogression porque hay muchas, muchas ocasiones. De hecho, confirmadlo vosotros mismos abajo en los comentarios. Hay muchas personas que un amigo tiene la Xbox y otro amigo tiene la Play. Porque es lo más normal del mundo. Bueno, pues con el crossplay, eso, lo que iba a hacer eso es que el colega de Xbox y el colega de Play pudiesen jugar, pudiesen jugar. Y en vez de estar jugando solos, que es una mierda, juegan juntos. Que es lo guapo de este juego. Pues bueno, por parte de Ubisoft, hasta final de año, no vamos a tener lo que es el crossplay y crossprogression. Sé que es una mierda, quiero opiniones abajo en los comentarios. Ya sabéis que yo soy muy transparente con este tipo de cosas. Cuando hacen las cosas bien, es increíble y lo digo. Y sinceramente, este año sí, te lo repito, me parece la polla. Pero no me puedes fallar con cosas tan importantes como es el crossplay, tío. No me puedes fallar con cosas tan importantes como son el crossplay. Porque no es que lo hayas metido para la temporada 4 porque es muy, tipo, necesita mucho. Lo entiendo, de verdad que lo entiendo. Lo que me toca la polla es que mientas a la gente. Mientas a la gente, que la gente se crea que va a llegar para la primera temporada de este año 7 y venga para la última. Venga nueve meses después. Porque vosotros dijisteis que vendría para inicios de 2022 y lo vamos a tener para finales. Así que, bueno, esa es mi opinión, ese es mi punto de vista. Espero que os haya gustado este vídeo. Un placer, como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Quedan 20 segundos para que llegue a los 8 minutos y lo pueda monetizar. Así que vamos a hablar de más cosas. Tenéis contenido del año 7 en una lista de reproducción, ¿vale? Por si queréis ver todo el contenido del año 7. También lo tenéis en otra lista de reproducción. Todo el contenido de la temporada 1 de Monvail. Para que lo sepáis. Y nada, ya que he llegado ahora a los 8 minutos y puedo monetizar a este vídeo. Bueno, lo he terminado por aquí. Un placer, como siempre. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! Chau, chau.